Atención fanáticos de Joaquín Sabina porque el próximo 3 de marzo sale a la venta este Sabina, CD y DVD doble registro de lo que fue la gira de 500 noches para una crisis que a propósito era la celebración de los 15 años de vigencia de esa obra maestra que ha sido 19 días y 500 noches, trabajo registrado de los conciertos en vivo en el Luna Park. 3 de marzo entonces, doble CD y DVD a la venta Sabina con esta presentación también para sus seguidores. De un juglar...